Estados Unidos ha confirmado este lunes en un informe de la agencia Reuters, que enmendará sus prohibiciones a las empresas norteamericanas que hacen negocios con Huawei, para permitirles trabajar juntos para establecer estándares para la red 5G de próxima generación. El Departamento de Comercio de Estados Unidos y otras agencias firmaron el cambio de regla, que está pendiente de publicación en el registro federal, citando a personas familiarizadas con este asunto. La regla fue enviada al registro federal el viernes y será publicada este martes. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, confirmó la acción en un comunicado a la agencia Reuters. Estados Unidos no cederá el liderazgo e innovación global, ha explicado Ross. El departamento está comprometido a proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y los intereses de la política exterior alentando a la industria norteamericana a comprometerse y defender plenamente que las tecnologías estadounidenses se conviertan en estándares internacionales. El Departamento de Comercio anunció públicamente la medida más tarde este lunes, señalando que la participación de los Estados Unidos en el establecimiento de normas influye en el futuro de la red 5G, vehículos autónomos, inteligencia artificial y otras tecnologías de vanguardia. En la industria de las telecomunicaciones, se espera que las redes inalámbricas 5G o de quinta generación alimenten todo, desde transmisiones de video de alta velocidad hasta autos sin conductor. Un portavoz de Huawei, Michelle Shaw, no ha hecho comentarios al respecto. El año pasado, Estados Unidos colocó a Huawei en la llamada lista de entidades del Departamento de Comercio, que restringió las ventas de bienes y tecnología de Estados Unidos a Huawei, argumentando problemas con la seguridad nacional. Los funcionarios de la industria y el gobierno han explicado que el cambio de reglas no debe verse como una señal de debilitamiento de la resolución de Estados Unidos contra Huawei, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo. Por fin, alguien con sensatez en Estados Unidos se ha fijado que poner a Huawei en la lista de entidades ha provocado desventaja en la configuración de estándares, donde las compañías desarrollan especificaciones para pedir que los equipos de diferentes compañías funcionen en conjunto. Dado que las empresas norteamericanas no están seguras de qué tecnología o información se les permitirá compartir, los ingenieros de algunas empresas norteamericanas redujeron su participación, dando a Huawei una voz más potente. La nueva regla se produjo en respuesta a las preocupaciones de empresas y legisladores estadounidenses, ha explicado una persona que está familiarizada con el asunto. La confusión deriva de la actualización de la lista de entidades de mayo de 2019 y había dejado a las empresas norteamericanas inadvertidas de alguna conversación sobre estándares técnicos, poniéndolos en desventaja estratégica, ha explicado Naomi Wilson, directora senior de política para Asia en Information Industry Community, que representa a las compañías que incluyen a Amazon, Qualcomm, Intel y Apple. Esta aclaración es muy necesaria y permitirá a las empresas competir una vez más y liderar estas actividades fundamentales que ayudan a implementar tecnologías avanzadas como la red 5G y la inteligencia artificial. Reuters ha informado exclusivamente el mes pasado que la enmienda ya había sido redactada y solamente se está esperando su aprobación. También se ha informado que el secretario de Estados Unidos Mike Pompeo se reunirá con funcionarios de Huawei esta semana en medio de estas crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. Esta situación se está produciendo porque no debes olvidar que Huawei es el mayor fabricante en el mundo de equipos de telecomunicaciones y su trabajo en la red 5G es el más avanzado en el mundo actualmente. De acuerdo a esta filtración, las empresas de Estados Unidos están buscando trabajar con Huawei para no sufrir un rezago que los dejaría años atrás y puedan implementar en conjunto con Huawei las especificaciones para permitir la compatibilidad entre los diferentes equipos de diferentes empresas. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo, atención y preferencia hacia el canal. Muchísimas gracias. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!